esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante que la aplicación que vamos a probar en esta ocasión se llama fórmulas free es esta que está aquí por si la quieren descargar está en la descripción del vídeo en enlace para que puedan descargarla esta aplicación es gratuita así que la aplicación lo que nos ofrece es una serie de fórmulas matemáticas que a continuación vamos a ver cuáles son para eso vamos a ingresar en la aplicación y nos va a aparecer lo siguiente bien aquí yo estaba probando lo que son las fórmulas de matrices pero la aplicación lo que trae son bastantes fórmulas por ejemplo fórmulas de geometría álgebra trigonometría ecuaciones geometría analítica derivadas integrales y matrices que es lo que estaba viendo anteriormente bien también tenemos fórmulas de estadística cálculo mental y conversión de unidades por ejemplo si en un examen nosotros nos hemos olvidado de alguna fórmula ya sea un examen de geometría entonces podemos usar esta aplicación y sencillamente ir a la opción de geometría y buscar esa fórmula que nosotros necesitamos entonces para encontrar estas fórmulas lo único que hay que hacer es ir a la opción donde dice geometría tocamos ahí y acá nos aparecen distintas fórmulas tenemos cómo se calcula el área de un triángulo cómo se calcula el perímetro de un triángulo también tenemos la fórmula del cuadrado cómo se calcula el perímetro de un cuadrado el área de un cuadrado también rectángulo y diversas fórmulas pero si en un dado caso no necesitamos ayuda en geometría sino que en álgebra también esta aplicación lo que nos ofrece son fórmulas de álgebra para esto simplemente tocamos la opción de álgebra y nos va a mandar a las fórmulas que están acá acá tenemos operaciones de expresiones se nos muestra esto fracción también tenemos identidad potenciación radicación que son temas que todo estudiante debe conocer y esta aplicación también nos ofrece como fórmulas que ya necesitan un poco más de conocimiento por ejemplo si nosotros estamos estudiando porque son integrales entonces vamos a la opción donde dice integrales y acá nos aparecen distintas fórmulas acá tenemos las integrales indefinidas y tenemos una gran variedad por si en algún dado caso se nos ha olvidado alguna fórmula tenemos también integrales por fracciones parciales y también integrales que involucran raíces ahora si a ustedes no les interesa esto sino que otra parte por ejemplo trigonometría lo mismo toca la opción de trigonometría y acá tienen distintas fórmulas funciones trigonométricas de un triángulo equilátero y acá tenemos esto de acá tenemos también la tabla trigonométrica y una diversidad de fórmulas que en alguna ocasión nos van a servir y qué mejor tener una aplicación a la mano para poder recordar dichas fórmulas